Más de 25 personas de la vereda El Cielo recibieron capacitación en primeros auxilios para mitigar los riesgos a los que se exponen diariamente por su complejo trabajo. Gracias a la gestión hecha por la Administración Departamental ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se dio inicio el curso de primeros auxilios a los alfareros establecidos en la vereda El Cielo, quienes día tras día se ven expuestos a altos riesgos de accidente debido a su compleja labor. Estamos aquí en la vereda El Cielo agradeciendo a la institución El Cielo, nuestro aliado estratégico, que ha sido protagonista en todo este proyecto. Más de 50 mujeres cabezas de hogar donde se van a formar como pequeños brigadistas para que ellos mismos puedan tener su propio apoyo en cuanto a estos primeros auxilios. A esta población vulnerable de Valledupar nunca se le había presentado la oportunidad de tener capacitaciones de este tipo, y hoy, gracias al proyecto de formalización minera que se ha venido realizando desde el mes de mayo, la vereda El Cielo ha venido avanzando a través de distintos cursos dictados por el SENA y capacitaciones con profesionales en prevención y riesgos en el trabajo y otras áreas importantes en el sector minero. Tendiente a que no solamente podamos traer a esta vereda cursos que puedan ser importantes o interesantes para la comunidad, sino que podamos tener, además de formación, que permita cualificar al recurso humano que se desempeña en el sector de la ladrillera, personas que puedan tener también posibilidad de vincularse en otras actividades ocupacionales que soporten esta actividad minera. Son más de 25 las personas beneficiadas que están inscritas a este importante curso de 40 horas certificadas. Se estima que al finalizar este proceso, los alfareros de esta comunidad puedan prestar el servicio de primeros auxilios a quien lo necesite y así poder salvar vidas actuando a tiempo. Estoy muy honrada con la visita acá de los instructores del SENA que ha traído la gobernación del CESAR en cabeza de la doctora Carmen Galvis, quien ha trabajado por nosotros arduamente para que nosotros salgamos adelante. Este curso que ha traído el SENA, estamos muy agradecidos porque acá trabajamos labores de alto riesgo. Esta importante iniciativa les está brindando a estas personas la oportunidad de recibir otro tipo de capacitaciones por parte del SENA, aliada de la Secretaría de Minas, con quienes continuará trabajando en pro del beneficio de la población minera de esa zona.